El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García Paje, ha avanzado esta mañana que espera unos datos espectaculares de la bajada del paro. Los datos que estoy visualizando como intuición, con lo que nos está llegando este mes de abril en empleo, está aquí la consejera que es una crack, son espectaculares, pero espectaculares. Yo prometí hace cuatro años que no podría ser presidente de la región ni volvería a presentarme si no actuábamos de fondo y potentemente en el empleo. Y vamos a dejar el paro a la mitad, a menos de la mitad de lo que hubo en la época de Cospedal. Por tanto, sí, muy importante. También anunció que de aquí a 2027 se van a sacar más de 12.000 plazas de contratación pública. De aquí al 27 vamos a sacar más de 12.000 plazas de contratación pública. 5.000 de ellas en el ámbito sanitario. Casi 4.000 en el ámbito educativo. ¿12.000? Sí, sí. Primero, podemos hacerlo. Segundo, significa que muchas de ellas no es que tengan que ser nuevas plazas. Son simple y llanamente cubrir las que van desapareciendo o las que van jubilándose. Que esto es algo que se había interrumpido en España y que hacía del sector público un sector de incertidumbre, en vez de un sector de certidumbre. Tanto para los servicios públicos, para la economía. Paralelamente y preguntado por la situación de la sequía, el mandatario Castellano Manchego ha mostrado su intención de mantener en Bruselas reuniones parlamentarias para abordar el asunto y que les permita flexibilizar alguna de las condiciones de la nueva PAC. Yo voy a aprovechar mañana que estoy en Bruselas también para tener reuniones parlamentarias para poder hablar de este tema y que nos permitan flexibilizar de alguna manera, que eso ya lo autorizó ayer el Gobierno, lo quiere hacer el Ministerio, nos permitan flexibilizar algunas de las condiciones de la nueva PAC de manera que en un tiempo como este podamos ser un poco más generosos en la nueva normativa. Eso ayuda. Para el que entiende de esto, y en el mundo agrario está todo muy organizado y las organizaciones agrarias, algunas nos acompañan, lo llevan muy de la mano. Bueno, hay una primera respuesta. No todo el país va de la misma manera. Es curioso. Nosotros tenemos los pantanos probablemente con la misma cantidad de agua que el año pasado. Por último, y sobre los datos de confianza empresarial, resaltó que la región encabeza el ranking con 11 puntos por encima de la media nacional. Y entonces hay un dato que hoy se hace público y es que esta región encabeza el ranking de comunidades autónomas en confianza empresarial. Somos la región en la que los empresarios confían más en toda España. 11 puntos por encima de la media nacional. Hemos estado, si no los primeros, los segundos durante mucho tiempo. Esta vez estamos en este segundo trimestre los primeros. Y esto pone muy de manifiesto dos cosas. Una, que los empresarios ven en esta región y en el gobierno, obviamente, estabilidad, previsibilidad, pero también indica una cosa, porque este dato tiene doble retorno. Es que nosotros también confiamos en los empresarios.